Porque queríamos recibir a esta hermosa mujer, ejemplo de vida en muchos sentidos, mi querida Sandra Maceray, teniéndola aquí de frente, la belleza es total. Ay, 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 y es que siendo exactamente las 10.39 minutos de la mañana se engalana nuestro set y por ende sus pantallas, porque tenemos a una mujer como nuestros aguleados de WOM, imparable, arrolladora, arriesgada, trabajadora, excelente hija, hermana, tía, amiga, con un talento y una belleza desbordante, reconocida por todos como la diva de los colombianos. ¡Qué diva, qué! ¿Cuál la diva chismosa? No, ella es la original, la única, la verdadera, está con nosotros. Viene para hablar de su trayectoria, de sus facetas y también de su temporada en Yo me llamo y actualmente como la abuelaza en el paseo 6. ¡Recibimos con un bravísimo enorme a Amparo Grisales! ¡Bienvenida! ¡Qué revolúo armaste aquí, Amparo, con tu llegada! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Un placer! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hermosa con esta gorrita bella que me dicen que la compré hace poco, ¿no? ¡La compré ayer! ¡Está estrenando! ¡Parece de polo! ¡Es muy única! La compré ayer, que me pareció divina. Además, estaba en descuento. Pues mira, Amparito, hoy te vamos a sorprender desde muchos ángulos. Y hemos preparado este regalo, porque es un regalo para ti. Te pido que te relajes, respires, te concentres y disfrutes de esto que vas a ver. ¡Esta es un agujito! ¡Venga! A ver. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Hay cosas que resaltar de ti, pero yo quiero concentrarme en una viendo esas imágenes, Amparo. Y es que ha sido una trabajadora incansable. La gente ve las fotos y ve las series, pero cada serie ve en decenas diarias, 30, y los libretos y estudie. Eres una trabajadora incansable, Amparo. No he parado, gracias a Dios. No he parado. Dios me dio el regalo de vida y me dio el talento y los atributos para poder trabajar en lo que tanto me gustó desde que nací, porque yo creo que soy actriz desde que estaba en el vientre de mi mamá. Y es lo que más me gusta hacer, o sea, es un disfrute, es un amor mío, total, el trabajo. Es un amor apasionado. Apasionado. Por el cual he dejado a todos los demás. Ha sido tu gran amor, tu único gran amor. Mi único gran amor, sí. He sido yo, mi mamá y mi trabajo. Esos son mis amores de mi vida. Pero la verdad es que he tenido una carrera maravillosa. Regalos del cielo, regalos de Dios de verdad. Y pues lo único que yo hago diariamente es dar gracias a Dios. Una gratitud enorme, enorme de poder uno estar trabajando en lo que a uno le gusta, que no es como un trabajo, sino como un regalo. Un regalo del cielo, un disfrute, un placer total. Y cada personaje es un placer y cada personaje es un aprendizaje. Y cada elenco con el que me corresponde trabajar es más aprendizaje. Los directores, los maestros que he tenido cuando trabajo, todo lo que he aprendido. He tenido una carrera maravillosa, siempre he estado ahí con personajes que a la gente se le quedan en el corazón. Y eso es lo importante, que me recuerdan y recuerdan a la actriz con personajes conmovedores, personajes fuertes, personajes de temperamento, personajes heroínas y personajes a los cuales les voy regalando un poquito de mí, de mi esencia y lógicamente de amparo. Pero sí me gusta siempre calcar rasgos, depende del personaje. Ahora que les hable de la película, les cuento de dónde saqué el personaje de la abuela y de la mamá. Porque uno siempre tiene que, observando el mundo, los actores tenemos eso, que tenemos que ir por el mundo observando todo, porque de repente uno dice, yo vi alguna vez estas características en un personaje similar. Entonces, yo creo que es importante observar el autoconocimiento y también observarse uno, observar el mundo que te rodea para poder uno… Construir, tener herramientas y decirle… Tener herramientas, exactamente, Sandrita. Queremos que en este momento compartas con nosotros ese secreto, ese secreto porque son muchos años de carrera artística, siempre punteando, como lo decías, con personajes inolvidables e inigualables. Pero ¿cuál es el secreto para permanecer vigente durante tanto tiempo, Amparo? Eso es lo más difícil, Amparo, porque llegar, llegamos y estamos en nuestro momento, en lo que llaman nuestro cuarto de hora, pero tu cuarto de hora ha durado toda tu carrera. Porque, mira, es un país que desplaza a la gente, los demás países tienen sus actrices, sus actores, sus estrellas, los cuidan, los consienten, no importa si cumplen años, no importa si se engordan, no importa si las divas en Argentina o en otro lado ya son señoras mayores, las aman. Y hay donde tú hables un poco mal de ellas, te echan del país. O sea, hay un reconocimiento y un cariño y una gratitud por las personas que han trabajado todo el tiempo en esta profesión. Acá no, acá como no existe el star system, entonces aquí es como sale y reemplazamos, sale y reemplazamos, como desechables un poco, lastimosamente. Pero sí hay muchas estrellas y muchas actrices y muchos actores que de repente no vuelven a trabajar, que los echan a un lado y que hay mucha gente sin trabajar. Entonces, a mí sí me duele muchísimo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tal vez estos regalos, entre los regalos de vida que Dios me ha dado, me ha dado como la disciplina, ese autoconocimiento del que les hablaba. Y yo creo que vengo entrenándome desde que empecé mi carrera, desde muy chiquita, he venido entrenándome siempre como visualizando o teniendo una visión hacia el futuro. Entonces, yo de repente a los 15 decía, ¿cómo seré cuando tenga 25? Y a los 25, ¿cómo seré cuando tenga 40? ¿Y qué pasará si yo no me cuido y si no aprendo y si no me empapo de todo lo que está actual y de todo lo que está vigente? ¿Para qué pasará conmigo cuando tenga 50? Entonces, yo vi tanto ejemplo y tanto que sucedió con tantas personas que las van olvidando, que no debería ser así porque nos han dado mucho. Que yo como que empecé la carrera conociéndome y cuidando este templo, cuerpo, templo que Dios nos dio porque esta es la nave que nos dio para que estemos en este plano y para que lo honremos también. Entonces, es un cuerpo que tiene que estar sano, tiene que estar mentalmente, físicamente. Hay un ruido espantoso. Es el viento, el viento, el viento. Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te ama Y la brisa, tú sabes que a mi mamá le decíamos brisa. ¿Por qué? Porque ella todo era por la brisa, no le decía mamá tal cosa. ¿Por qué tal cosa? Por la brisa. Entonces, siempre que hay una brisa, sí. Yo digo, es mi mamá que pasa así. Tan bella, tan bella. Vamos a hablar de ese tema en profundidad. Entonces, yo creo que es eso, la disciplina, no esperar a... Porque precisamente lo bonito en muchas cosas de la vida es no esperar a uno tener el remedio, sino evitar. No es como... Prevenir. Exactamente. Es no ser reactivo, sino proactivo. Claro, proponer. Exacto. Entonces, va uno como ganándole a ese tiempo y no dejar. No, es que mucha gente dice, por ejemplo, a los 40 y antes... No, es que ya los años no vienen solos. Es que me duele por acá, pero a los años no vienen solos. Y yo los veo y digo, ¿cómo que no vienen? Tienen que venir con sabiduría, con salud, con autoconocimiento, para uno estar siempre firme, consintiendo a los demás, a tus seres queridos, a tu entorno. Y uno tiene que estar lleno de vitalidad y de salud para eso. Entonces, yo creo que yo, en ese sentido, la permanencia que tú me preguntas es, como me han dicho, que ¿por qué tantas portadas? Pues creo que lo he hecho bien y en cada cosa que hago trato de aprender para ese conocimiento, ponerlo en lo siguiente, en el siguiente proyecto. Y también deseo, tengo muchos sueños todavía y muchas ganas de hacer muchas cosas. Y esos sueños solo se manifiestan cuando tienes el corazón puro y un equilibrio de mente, corazón y cuerpo. Ah, me adelantaste ahí porque yo iba a hablar de eso, porque no solamente es el cuerpo, ¿eh? El cuerpo se cultiva y hay que tener disciplina para levantarse a las 5 de la mañana, ir al gimnasio, caminar, hacer lo que hay que hacer. La mente, la emoción, el espíritu y la energía son cuatro o cinco patas de este templo. Sí, es un combo. Es un combo completo que cada uno va complementando al otro amparo. Y hablo específicamente de tu parte espiritual, de tu parte interna también, que se empieza a reflejar en lo externo. Porque has logrado tranquilidad, estás por encima del bien y del mal, tienes claro tu esencia, tu parte divina. En fin, es un combo de muchas cosas, Amparo. Es un combo maravilloso y ver que sí, o sea, que sí, que toda esa metafísica que me fascina, que la vengo aplicando desde hace muchos años, pues siempre. Lo que pasa es que uno tiene que empezar de a poquito, de a poquito y yo creo que en ese sentido he avanzado bastante. Y eso me llena de alegría porque sí, te da frutos, te da resultados. Y lo que yo cuando digo los milagros se manifiestan es porque si tú entras en la discordia de aquí para allá, en tu exterior, tus milagros y tus sueños no se manifiestan. Entonces tú tienes que estar observándote desde afuera hacia adentro, que fue lo que dice en el confinamiento, mucha introspección, aunque siempre he acostumbrado a hacerla. Pero cuando tú tienes, cuando tú no estás en la discordia y no estás con tu mente alborotada, hecha una locura, cuando tienes, te alimentas también porque el alimento no es solamente la comida. Ya, eso voy. Son tus pensamientos, son tus sentimientos, son los buenos deseos para todo el mundo, es no tener rabias, aunque somos seres humanos. Entonces también en ese proceso aprendes a controlar y a tus reacciones, tus acciones y tus reacciones. Entonces uno a veces se desboca y esto también lo aprendes en el camino. Cuando te estás desbocando, observarte desde afuera y dices, a ver, entonces le pones control a esa parte externa, ¿me entiendes? Y entonces eso es lo bonito de la experiencia de poner en práctica lo que uno aprende, porque el conocimiento se adquiere, puede ser leyendo, puede ser de muchas formas, pero si no lo aplicas, no se dice para nada. Es un conocimiento muy reto. Sandra, un aplauso por eso, por favor, porque estamos ya, esto no es una entrevista, esto es una cátedra de vida en este momento con Amparo Grisales. Y es que te admiro profundamente porque es que empezaste muy niña, iniciaste tu carrera a los 14 años y arrancaste dejando huella como Eloisa en La María, después pasaste en Tuyos, Mi Corazón, El Gallo de Oro, películas también como La Virgen y el Fotógrafo. Mira, sin duda alguna, una de las producciones que dieron mucho de qué hablar fueron los pecados de Inés de Hinojosa. ¿Cómo hiciste para arrancar niña, 14 años, y asumir esta fama? Porque todos los medios te acaparaban. Pues mira, tal vez no solamente ahora con la edad es que uno adquiere el conocimiento, sino que hay, yo creo que hay almas que vienen ya con un conocimiento ya adquirido. Y yo creo que yo siempre he sido como muy madura, digámoslo así, desde chiquita. Un carácter. Sí, como que siempre he sabido lo que quiero, como que siempre he tenido, o sea, nunca me he perdido como en la búsqueda, sino que voy siempre como por el camino medio, por el sendero, pero siempre aprendiendo un poquito. Entonces, yo creo que para mí no ha sido difícil, los retos han sido aprendizaje, pero nunca me he deprimido, ni nunca el escándalo que arman los demás, porque a veces sacan las cosas fuera de contexto. Entonces, es problema de ellos. Y cuando uno va creciendo, uno se da cuenta de que ya no te importa nada, que tú ya sabes cómo eres, tú sabes lo que eres, tú conoces tu esencia. Y entonces, no, no, pues como que, ¿cómo lo he asumido? Me preguntas tú. Diáfanamente, bonitamente, o sea, con agradecimiento y dejo que el universo fluya y así mismo recibes todos esos personajes y una carrera maravillosa, como ya te dije, que estoy totalmente agradecida y cosas que la gente recuerda y personajes maravillosos. Amparito, ya corregimos lo que teníamos que corregir ahí. Personajes como el que veíamos en pantalla, porque muchos dijeron, pero ¿cómo así? Pero Amparo, jurado de yo me llamo, ¿de dónde? Si ella nunca ha cantado. Mamá, te digo que hay que tener un poquito de memoria, porque veas las imágenes del gallo de oro en una escena con una banda atrás. ¿Y en vivo? Porque no existían las grabaciones, ni los trucos, ni los efectos. Estabas cantando ya en vivo en la escena, pero además fuiste cantante de bandas sonoras como... Mira, miremos un poquitico las imágenes, yo quiero escuchar y ver esto un segundito para que refresquemos la memoria. Dice que yo no soy decente, que me paseo con cualquiera, por eso para la gente yo seré la caponera. ¡Ay, la, 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 la! Por eso para la gente yo seré la caponera. Mira, 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 mira. Ni una mala nota diste ahí, ¿eh? Todas las notas que eran. Primero, segundo, una actitud, un desparpajo en el escenario. Y no solamente esto, Amparo, grabaste la banda sonora de Tuyo es mi corazón, ¿te acuerdas de Tuyo es mi corazón? Con Carlitos Vives. Con Carlitos Vives. Hice la banda sonora también de La Sombra del Deseo, con Omar Fierro. Exacto. Hice un disco maravilloso también que fue cero consola, era todo con la filarmónica de Venezuela espectacular. Y un disco muy, muy lindo, pero mira, alguien decía que aquí en Colombia tú no puedes, o logras la carrera de actriz o logras la carrera de cantante. Pero aquí yo no veo ninguna cantante que sea una estrella como actriz o una estrella de actriz que sea también la estrella de cantante. ¿Por qué no le quiere la gente al multitalento? No, no sé, algo pasa, aquí somos muy especiales en eso, porque hay muchas actrices compañeras que también han querido incursionar en el canto, porque es que uno es integral. O sea, a mí lo que me gusta para cantar realmente son las comedias musicales y lo que yo he hecho en teatro. O sea, como Doña Flor y sus dos maridos, que fue un gran musical impresionante. Impresionante, fue la fortuna de verlo. Uf, divino, divino, divino. Y también en las otras, por ejemplo, en No seré feliz pero tengo marido y esto en teatro, pues es un reto maravilloso. Y la gente, claro, la gente se va muy rápidamente a opinar y en las redes te atacan, que es que ya no sabe ni M de música, que por qué la tienen ahí. Hay otros que se sientan ahí que saben menos. Y muchas veces los que cantan no saben de música. Pero hay una historia. Pero hay muchos que saben de música, aunque no canten. Claro, y es que hay una historia detrás. Esto no es improvisado, lo habíamos cantando en la escena, grabando bandas sonoras. Además, entiendes, eres afinada. Porque lo acabo de mirar ahí y lo digo así de primerazo. Y tú que eres cantante. No viste ni una nota mala, todo afinado todavía. Y en vivo, es que era en vivo. Y con un estilo único. Muy bien, atención. ¿Cuál sientes tú que ha sido el personaje en televisión que te dio ese reconocimiento? O sea, que ya tú saliste a la calle y dijiste, la gente me conoce ya. Es que no es uno solo, quedaría mal. Un par, dos, tres. El gallo de oro, los pecados de Inés, de Hinojosa. Y bueno, yo creo que de los más actuales, pues las muñecas de la mafia, JJ, sobreviviendo a Escobar y esto. Y lo que se viene el año entrante. Y lo que se viene. Muy bien. Un gran maestro de la actuación en tu vida, Amparo. Jorge Alitriana. Perfecto. Ese personaje de villana, ¿qué más recuerdas? En Cuerpo Ajeno. ¡Esa me encantó! Muy bien. La obra de teatro, que nunca olvidas. Doña Flor y sus dos maridos. De acuerdo. La película, ¿qué más te ha retado? Yo creo que dos mujeres, una que hice en Venezuela con Elba Escobar y que dirigió Mauricio Wallerstein, que ya se nos fue hace tres años. Elba Escobar, tremenda. Con Elba, sí. Elba Escobar, la conozco bien. Súper. Además, una historia real con Humberto Zurita. Tremendo también. Que también estuvo con su señora, que ya también se nos fue tan joven y tan bella. Ay, sí, terrible. Y la última, ¿personaje que más te disfrutaste interpretando? El que llegaba y decías, qué rico estar aquí. Pues la verdad voy a decir todos, pero ahorita el paseo seis, porque fue… Primero que todo, después de un naufragio colectivo, estar uno parado. O sea, dándole gracias a Dios por hacerte parte de los sobrevivientes de esta cosa tan loca que nos ha tocado vivir y estar abriendo, digamos, y haciendo claqueta, cámara acción. Cuando Rodrigo Triana dijo cámara acción, yo lloré porque era una emoción grande en San Andrés ver todo el equipo, súper cuidados con lo de bioseguridad. Pero diciendo no puedo creer que sea yo tan bendecida de estar aquí haciendo una película cuando no se ha abierto todavía todo, cuando el mundo apenas está viendo una luz en el camino y estar haciendo esta película. Entonces, claro que la disfruté con gratitud, con mucho amor, con mucho humor, con un humor inteligente, bello, con unos actores maravillosos. Entonces, para mí, siempre el último trabajo es de gratitud y me lo disfruté muchísimo. Pues se viene este peliculón y aprovechemos ya que tocaste este tema para hablar del paseo seis, porque tiene un lema, tiene un lema bien importante de despedida de once, ¿cómo es que dice? Y ahí les va la abuela a todos, ahí les va la abuela porque la suerte de la abuela, las de once lo desean. El paseo seis, la excursión de once, que la suerte de la abuela, las de once la desean. No es una abuela cualquiera, es la abuelaza. Es la abuelaza. Trevín, háblanos de este personaje, ¿cómo lo construiste? Además, en el tiempo en el que estaba para compaginar dos proyectos, ¿cómo funcionó? Pues mira, es cuando lo que te estoy hablando antes, cuando estás preparada y tienes ese equilibrio y esa conexión contigo y con el universo, las cosas empiezan a suceder como con magia, como con magia no, mágicamente empiezan a suceder de una manera hermosa, en sincronicidad, con todo, todo como que cae en su lugar. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto. Yo iba a hacer esta película, era para el año pasado, cuando justo arrancó la pandemia, arrancábamos en abril, vino la pandemia y entonces yo todo el tiempo siempre he hecho ejercicio. Pero como hubo confinamiento y tanto tiempo para no perderlo, como hizo mucha gente, metidos en las redes, perdiendo y con cosas con las cuales no te enriqueces, al contrario, o sea, hubo pandemia también de mucha red tóxica. Entonces, yo lo que hice fue dedicarme a llegar a esta película, yo hablaba con Dago García y le decía, y la película como me dice, vamos a ver cómo viene todo lo de las vacunas, esto fue terminando el año pasado, a ver si ya se abre un, si ya tenemos como una luz en el camino. Pero si inmediatamente haya una luz y empiezan a llegar las vacunas, se hace en mayo, se programa pues toda una productora y se programó para hacer en mayo Yo Me Llamo y para hacer en agosto la película. Pegadita. Claro, pero yo me preparé mucho, pues yo soy humana, entonces hay proyectos durante los cuales no puedo hacer mucho ejercicio, tal vez una o dos veces, un tema de tiempo, los madrugones son espantosamente temprano, claro, la manera de comer también pierde su horario, el estrés, tienes que estudiar mucho. Entonces, yo con Yo Me Llamo, que para mí lo amo, yo a Yo Me Llamo lo amo, porque pues empezó conmigo y yo empecé con ellos desde la primera temporada, así que le tengo un cariño muy especial y una gratitud inmensa, porque además he aprendido mucho, mucho, mucho y he aprendido también a querer música que no me gustaba, porque lo lindo es que llega a todos los géneros. Entonces, bueno, entonces yo fui y hablé con Dago y le dije, Dago, yo llevo preparándome un año haciendo 300 y 400 abdominales diarias, haciendo ejercicio, porque si me tengo que poner un bikini, la abuela tiene que salir despampanante. Entonces, si yo hago primero, yo me llamo, voy a perder, pierdas shape, o sea, pierdes tu… Un poco de forma. Un poco de forma. Un poco de forma. Y también con los horarios perdidos en la alimentación. Entonces, él cambió todo, se pudo hacer y entonces dejaron la película en abril y ahorita entonces todo fue divino, porque mira, Yo Me Llamo llegaron los participantes más amorosos, empezamos a finales de septiembre. Y hicimos la película en abril, o sea, que fue el tiempo perfecto, además ya sin lluvias, porque en agosto vienen las lluvias, los huracanes, todo en las islas. Entonces, fue divino, trabajamos en armonía, no hubo un solo contagio, la gente en armonía, yo feliz en la isla de San Andrés que hace años no iba, con un elenco divino, con un director divino, con un guión, además un humor muy lindo, pero además dentro de esta comedia también hay melodrama, o sea, que no es como el chiste buscado o el chiste que lo haces para hacer reír, no. Las situaciones son las que te llevan al humor bonito, familiar y esto es lo que va a unir a muchas familias, así como unió a la familia, la familia dentro de la película. Claro. Que son personajes todos muy, un poco, este, como diferentes y como que no se las llevan muy bien y al final termina la familia unida precisamente por esa, por la abuela. Pues parte fundamental de esa familia levantó la manito y dijo, Amparo va a ser en bravísimo, pues yo quiero sorprenderla, quiero un regalito para ella y mira quién llega. Acá Amparito, mira. ¿Quién llega? Acá. Bueno, este es un mensaje muy especial para ti, Amparito, hermoso. Te quiero, agradezco infinitamente haberte podido conocer, compartir, aprender de ti y nada, tú sabes que te llevo aquí en mi corazoncito, así estrecha, estrecha. Bendiciones y que Dios te bendiga mucho y que sigas así de espectacular como siempre. ¡Ay, mi chichila! ¡Qué hija, ¿no? ¡Qué hija! ¡Qué hija! Nos divertimos muchísimo, tú no sabes cómo nos divertimos con la chichila, tiene un humor tan a flor de piel, tan maravilloso y la verdad que fue que trabajamos en mucha armonía. Cuando tú trabajas en armonía todo sale bonito, me quebré una mano, hasta eso salió bonito, porque pude seguir trabajando y no parar la filmación. Precisamente por eso que te contaba, cuando estás física, mental y espiritualmente, pues no armas como que ese caos no lo vuelves más caos, sino que apliquemos aquí lo que he aprendido. Es el momento de aplicarlo. Me comuniqué con mis células, con mi cuerpo y lo llevé de una forma muy bonita, así que la verdad no me dejé operar ni poner un yeso, porque eso pues es como muy conflictivo, muy caótico para la quebradura. Yo sabía, investigué mucho con médicos y con todo y yo sabía que con una buena férula y la alimentación y yo seguía haciendo ejercicio sin usar esa mano, pero sí seguía haciendo ejercicio y mentiéndole mucha mente, porque como dice el doctor Joe Dispenza, con la mente te puedes sanar. Pero por supuesto. Y que él lo dice más que él, que imagínate. Por favor. Entonces, yo apliqué todo mi conocimiento y creo que ya estoy recuperada, no podía poner la mano en la cintura, ya la puedo poner, me falta como un 2%. Ese ángulo, le falta un poquito al ángulo. Qué fuerte, qué fuerte y qué valiente. Bueno, sacaste ese proyecto adelante y llegan más mensajes de amor para ti. Del jefe. Hola, mi Amparo Bella, ¿cómo estás? Qué rico saludarte por acá. Bueno, te mando un beso desde la gran Villa de Leyva. Bueno, Amparito, no, pues, ¿qué te puedo decir? Que eres una mujer divina, que eres una gran persona, que eres... Tienes un corazón gigante y eso es de admirar y eso me enamora de ti. Bueno, y el haber hecho el Paseo 6 contigo fue un placer gigantesco. Creo que esta película la disfrutamos mucho, la gozamos mucho, nos reímos mucho. Y hiciste un gran personaje. Y reencontrarnos fue maravilloso. Reencontrarnos en el set y reencontrarnos como actriz y director. El público te va a gozar mucho, te va a disfrutar mucho con esta película. Creo que les vas a sacar carcajadas porque has hecho un personaje muy, muy, muy divertido. Y te quiero una vez más felicitar por este gran logro. Te quiero mucho y te mando un beso gigante. Besos, mi amor. ¡Qué lindo! ¡Ay, no! No, 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 no. ¿Qué tal? No, 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 este momento que es que yo ya la gente dice, ¡ah, otra vez va a llorar Amparo! Me la paso llorando en televisión y yo me llamo en todo lo que me... Pero lo decía Rodrigo. Tengo a flor de piel, o sea, no, no, no. Perdón. Lo decía Rodri, tu gran corazón, tu sensibilidad, Amparo. Me regalo por acá. Ah, ok. Tu entrega en todo lo que haces. ¡Qué emoción! Es de emoción, son lágrimas de emoción porque realmente compartir con gente tan... El micrófono. Compartir con... Es mucha emoción porque compartir con gente tan grande, tan maravillosa. Él y yo trabajamos en su primer trabajo como director. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue ese? Dos mujeres con María Cecilia Botero. Ah, claro. Este... Carlos Matas. ¡Ah, Juancito Rodrigo! Claro. Esto fue en el 96 y él hacía su primer dirección maravilloso. Y yo, bueno, y es un director, te digo, bueno, hijo de su padre, de Jorge Alí. Me encanta el Rodrigo Triana, sí. Exactamente. Entonces, somos muy amigos y hubo mucha química y estar uno trabajando con amigos, con genios, con gente como él y con la gente que me rodeó como elenco y como en toda la parte técnica, un equipo súper profesional. El director de fotografía me cuidó, me llevó filtros Hollywood, me llevó cosas, luces divinas, para que me viera divina, porque es que, mira, en el cine no hay gente fea, sino mal iluminada. En la vida. En la vida. En los videos de Instagram. En todo. Si usted busca una buena luz, sin obsesionarse, usted va a salir bien. Claro. Usted va a salir bien. Y no hay que abusar de eso tampoco, porque yo también con las fotos, porque pues en cine y en esto es muy difícil que te hagan un Photoshop. Lo que te pueden poner es una linda luz. Claro. Pero en las fotos, pues es una herramienta que usan todos los fotógrafos y a mí me toca estar detrás de ellos, por eso siempre elijo como los fotógrafos y decirles, o sea, no me quiten las paticas de gallina, no me quiten mi cuello, que a veces tengo unas venas muy fuertes del ejercicio, no me quiten los músculos, porque, o sea, déjenme esa naturalidad bonita y es una herramienta que es de los fotógrafos, ni siquiera es de uno, ¿no? Claro que sí. Bueno, Amparita, tú mencionaste que estos dos proyectos, el Paseo 6 y yo me llamo, estuvieron ahí, que él un iba primero, que él un iba después, Dios conspiró, el universo te ayudó para que fuera exactamente en el tiempo exacto. Y mi mamá también, que es una managera en el cielo, porque ella siempre está llevándonos de la mano. También. Ella siempre decía, cosas grandes están por venir, mi amor. Entonces, cuando lloro, me acuerdo de ella y, por ejemplo, en estas épocas, pues, es que el buñuelito nos esperaba con la natilla, con el pesebre, con todo. Entonces, claro, ya son cinco años que cada vez la veo más, la siento más cerca y yo siempre digo que cuando el cielo está hermoso y estrellado, yo digo, mi mamá es esa estrella más luminosa que está allá. Ay, Amparita, la sensibilidad. Es así. Y es que más que todo en esta época, Amparo, porque tu mamá era de pesebre, pero de desocupar una habitación. Sí, sí, sí. No era el pesebrito en la esquina, sino, sáquenme todo y voy a ser un pesebre, pero impresionante. Es impresionante. Adoraba, adoraba ir a poner y se sentaba y entonces levantaba la ovejita que se cayó y tal. Y yo tengo un pesebre muy lindo. Tengo uno en una caja de joyería. ¿En miniatura? En diminuto, me lo dio mi mamá. Y tengo otro que tengo en casa que es muy pequeño, pero es divino. Entonces, yo los amo porque ella me dejó, siempre me da unos regalos muy especiales y yo los amo. Y en esta época los saco y ahí está. Ahí tenemos a doña Delia. Mira, mira, mira. Oigan, pero el pesebre se demoraba armándolo. Me dijeron que lo empezaba a armar como en noviembre y lo desarmaba. Sí, hasta marzo. Hasta el marzo. Entonces, claro, cuando llegaban visitas yo, mamá, todavía el pesebre. No me importa. Es mi pesebre y es mi casa. Entonces, ella su pesebre lo dejaba. Mira, creo que ese fue el último pesebre. ¿Quieres honrarla de alguna manera en esta época o a lo mejor respetar un poco eso y ser más discretos? ¿Cómo la honras en una Navidad sabiendo de esa historia y sabiendo de lo que significaba para ella esta época del año? ¿Qué actitud toman ustedes como familia? Más bien se esconden un poco. No estar unidas con mis hermanas porque mi hermano también se nos fue un año antes de mi mamá. Él fue el que me jaló de la mano a mi mamá y se la llevó también. Creo que para mí lo más duro, porque los papás, yo agradezco porque nos dio muchos años de vida y de amor a mi mamá, pero creo que lo más duro que mamá le tocó atravesar fue que se le fuera su hijo, su alma gemela. La pérdida de un hijo. Entonces, yo verla ese año, cómo se nos fue, por más que ella ponía cara siempre de felicidad y que no notáramos, uno le notaba su energía hasta que se nos fue apagando, pero la honramos estando unidos, la honramos siempre estando pendientes de sus nietos y nosotras las hermanas muy unidas, somos una familia muy unida y cuando ella no está sabemos que ella está ahí. Entonces, cuando yo voy a llorar a veces hablando de ella, digo no, porque mi mamá siempre que uno lloraba decía, no llores tesorito que te pones fea. ¡Uy, qué belleza! Y si tienes de doña Delia, de la señora Delia, ¿qué te quedó a ti? Todo. De pronto te dicen tus hermanas, ¡ay! ¿Y ese gesto? Ahí está pintada doña Delia. No, todas tenemos rasgos de mi mamá. ¿Sí? Sí, especialmente Patricia también y Luz Marina. Yo lo que sí puedo decir es que el amor y que lo que soy se lo debo a ella, porque ella siempre nos animó, nos metió a la academia, siempre estaba motivándonos para que hiciéramos lo que nos gustaba dentro de las artes. Ella cantaba ópera mientras hacía oficio. Entonces, como en esa época no era muy normal que las mamás trabajaran o cantaran o fueran artistas, ella escuchaba a María Calas y escuchaba música de alto nivel y uno la oía de repente sus notas soprano, pero de alto calibre. ¡Caramba! Entonces, muy empírica, pero adoraba, ella adoraba la buena música y siempre nos impulsó para que fuéramos artistas y yo le doy gracias a Dios que lo pudo ver y le doy gracias a Dios y en esta película precisamente les iba a contar, bueno, yo digo, ¿de dónde saco yo herramientas para construir un personaje? Este hombre es sensible, este hombre se ha convertido en el partner de Amparo Grisales, en su co-equipero, en ese comandante junto con ella de este barco llamado Yo Me Llamo y dijo, ¿qué? ¿Va a ser Amparito? Y es casi un hermano porque también uno con el hermano discute. Dijo, Amparito, no le hago palomita, dijo. ¿Quién aparece por aquí? Se manifiesta. Trabajar con Amparo Grisales siempre me da mucha alegría. La conocí en 1990 y trabajamos juntos por primera vez en Doña Flor y sus dos maridos. Y desde ese momento admiré su fortaleza, su forma de ser, su profesionalismo, su talento, su empuje y lo más importante, lo buena que es, lo bondadosa, lo buena amiga, siempre con una palabra de aliento, siempre cuidando los detalles de uno. Y cada vez que nos llaman para hacer Yo Me Llamo, para mí es una alegría impresionante, porque sentarme al lado de ella cada noche, para mí es un gran orgullo. Amparo, te quiero mucho, y lo sabes. Mucho tiempo de conocerse con César, ¿no, Amparito? Linda vista. Que ellas se miran y ya sabe qué está pensando el otro. Sí, total, tenemos una conexión maravillosa. Y sí, tenemos muchos códigos que ya nos conocemos, sí, nos conocimos hace muchos años, muchos años. Y ahí seguimos. Esa es la familia que fuera de tu familia genética, vas formando a través de los años en esta profesión. Y él es uno de ellos, gran maestro, y nos divertimos mucho en Yo Me Llamo. Y hay que decir, es un caso muy pocos, conductores, entretenedores, presentadores de televisión, tienen esa connotación de también ser músicos de escuela, ¿no? Maestros, arreglistas, directores de orquesta. Sí, sí, sí. Eso es lo que hay como dos, tres en el mundo, creo yo. Sí, 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 sí. Y tiene un sentido del humor maravilloso. Llora también como loco cuando le tocan sus tangos. O cuando le tocan, llora. Llora, ahí nos turnamos. Ahí se van turnando las lloraditas. Ay, Amparo, tú tienes tantos matices. La mayoría de seres humanos de acá, de este país, te conocen esa faceta como, sí, la artista, actriz, presentadora. Pero pocas personas... Jurado estricta. Sí, claro, ya lo vemos todas las noches. Pocas personas saben lo cariñosa que eres, lo generosa. Quienes tienen la fortuna de ser ese círculo cercano a ti. Dicen que te quitas el pan de la boca para darlo. Eres supremamente intensa con el amor de tu familia. Y vamos a analizar esas facetas que no todo el mundo conoce. La faceta como hermana. Atención. Arranquemos con este mensaje. Pues, por supuesto, que tiene que llegar de los que alineamos. Hola, mi preciosa hermana, aquí presente, aquí es presente para mandarte muchos besos de amor, de cariño a mi hermana, a mi amiga, a mi compañera, a mi cómplice, a mi amiga, a mi hermana del alma. Todos los homenajes son pocos para ti, por tu trayectoria, por tu berraquera, por tu profesionalismo, por tu entrega. Eres la más, o sea, sabes que eres mi inspiración y eres un ejemplo a seguir para todo. Fuiste la mejor hija, pero eres la mejor hermana, la mejor tía, eres una protectora hermosa de los animalitos, toda la vida lo has sido. Eres un ser humano con un corazón generoso y grande y lleno de luz. Te amo, te amo, te amo, sabes que siempre, siempre, siempre quiero lo mejor para ti y sabes que siempre te llevo en mi corazón mi hermanita hermosa. Ay, patica, patica linda, tan bella, no, sí, somos muy unidas. Hermana, productora, colega como actriz, tremenda actriz también. Tremenda actriz. Y de las mejores, ¿eh? De las mejores, además ella. Carácter, una cosa. Sí, además me encanta porque mira, ella en El Gallo de Oro, cuando la caponera se muere, detrás de Fran Ramírez, que también fue un maestro, trabajar con él fue una delicia, se fue muy joven también. Bueno, y cuando ella muere, ese legado se lo deja a su hija, que ha tenido con el personaje de, ¿cómo se llamaba el personaje de Fran Ramírez? Ay, me acuerdo cómo era, tenía un nombre particularísimo. Sí, bueno, entonces ella termina cantando en Los Palenques como yo empecé en la serie, entonces es muy lindo, ella tendría que 13 años, una locura. Qué linda. Y luego ella tuvo a su hija Gabriela, que está divina, acaba de cumplir 25, 26 años, y ella fue mi bebé en la sombra del deseo, cuando Patricia recién la tuvo, que yo en la historia con Omar Fierro adoptamos un bebé recién nacido y era Gabrielita, la hija de Patricia. Entonces hay mucha conexión, mucha conexión y mucha armonía, afortunadamente, somos una familia que no somos como cada cual por su lado, siempre estamos muy pendientes, yo soy muy sobreprotectora, por eso qué bueno que no tuve hijos, porque soy muy pesada. Yo mucho, porque sí, dicen que como tía eres así, así, así. Sí, soy pesada, como ya, ¿dónde estás? ¿y cómo va? ¿y en el camino? ¿y cómo llegaste? Y no sé qué, ¿por qué no me contestas? O sea, con mis sobrinos, ¿por qué no me contestas? El hijo de mi hermano. Y yo, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué tengo que llamar tantas veces para que... O sea, sí, soy una ladilla. ¿El hijo de tu hermano dijiste? Sí, sí, ya escuchamos la versión de Amparo. Ahora, escuchémosla. ¿Qué dijo él? Vamos a ver. Ah, el hijo de mi hermano, sí, es igualito a él. Hola, tía hermosa. Este es un pequeño saludo. Te quiero mucho. No solamente eres un ejemplo a seguir para tu familia, sino para toda la humanidad. Como he dicho varias veces, pues, si todas las personas, o solo un pequeño porcentaje del mundo fuera como tú, el mundo sería perfecto. Eres un ejemplo en perseverancia, en constancia, en disciplina, en trabajo. Como ser humano eres increíble, eres generosa, eres amable, eres amorosa, eres cariñosa. Mamá Delia es del cielo, está completamente orgullosa de haberte tenido como hija. Y, pues, como siempre te he dicho, tú eres mi hermoso ángel de la guarda, que siempre me cuida, que siempre me protege y me llena de luz. Te quiero infinito, te amo, te adoro, gracias, infinitas, infinitas gracias por todo tu amor, por todo tu cariño, por todo tu apoyo. Te amo, te amo, te amo. Amparito, qué palabras, Dios mío, increíble, ¿eh? Y eso, Amparito, que, ay, Dios. El hijo, es igualito a mi hermano, igualito, igualito, comen igual, hablan igual, con clines. Un clines, por favor. Ay, no, por favor. Urgente. Llega rápidamente. Para que me suministren los clines. Ay, pero, ¿por qué me tienen que llevar a los dramas y me tienen que llevar a los dramas? Hay que hacer llorando. Ay, de eso se trata. Se me corre el maíz. Se me corre el maíz. El corazón. Divino. No se trasnocha para que no salga en la ojera. Tú te ves divina llorando, te ves divina recién levantada. Llora con estil. Tú te ves divina en toda la pacienta, Amparo. Este año me gradúe porque, claro, la susceptibilidad, además, está a flor de piel. Imagínate este niño, el hijo de mi hermano, que vivía con mi mamá. Y, pues, yo sé que mi mamá y mi hermano están felices porque saben que iba a estar al lado de nosotros y que yo lo iba a tener como mi hijo. Es como mi hijo. Ay, Amparo, ¿y tú sabes algo que me llama la atención? Porque esa generación a la cual pertenece tu sobrino no es mucho de expresar, ¿sabes? Son muy callados, no expresan mucho. Uno les pregunta, ¿te amo? Sí, te amo. Y como que hasta ahí, pero escucharlo hablar de esa manera, tiene que ser que hay una relación ahí muy especial, hay una comunicación muy profunda, Amparo. Sí, muy profunda y porque yo le hablo mucho, yo le hablo mucho y le digo cómo ser una buena persona, que es lo más importante. Porque, claro, él sabe que me tiene y por eso te digo, mi mamá y mi hermano en el cielo deben estar felices porque sabe que el niño está súper bien, se acaba de graduar, o sea, se graduó en una súper carrera y es muy inteligente, igual que mi hermano. Entonces, yo hablo mucho con él, porque lo más importante es ser buena persona. Comunicador. Me dice, ¿cómo hago yo para darte las gracias? Le digo, tú no me tienes que dar las gracias, mi amor. O sea, para mí el único regalo es que seas buena persona y que siempre escojas el mejor camino y que siempre que tengas la compasión a flor de piel y esos códigos. O sea, yo creo que eso es lo más lindo, es ser una buena persona. Entonces, yo lo hago, pero es igualito a mi hermano. Con mis hermanas a veces nos quedamos así. Dijo, dijo Sandrita algo que me llamó la atención y quiero rescatarlo un poquitico. Sandrita, por favor, dijo, si en este mundo existieran más personas como Amparo, sería diferente todo. No sé cómo tú lo captaste. Es que, bueno, son simplemente, uno se fija como en esos detalles que las personas que están de cerca perciben. Eres de pocos amigos, pero los que te conocen y son ahí de tu llavero dicen que eres leal, que la lealtad hace parte importante de tus valores en la amistad y que el cariño que les expresas es lo que los enamora. Como, por ejemplo, a este caballero. Sí. ¿Sí? ¡Ay, Dios! ¡Buenas noches, Colombia! ¡La ama! ¡Ay, Diosa famosa! ¡Ay, mi amor! ¡Monta linda de Colombia! ¡Ay, corazón! ¡Buenas noches, bendiciones! ¡Sempre un placer! ¡Sempre un placer! ¡Sempre un placer! ¡Sempre parte de tu vida! ¡Sempre parte de tu vida! ¡Uma honra! ¡Un privilegio! ¡Un privilegio! ¡Un privilegio! ¡Estar perto de você! ¡Sempre! ¡Estar cerca de ti! ¡Bendiciones! ¡Buenas noches! ¡Negra hermosa! ¡Te quiero! ¡Te abrazo! ¡Luz! ¡Y gracias! ¡Gracias por ser una gran maestra! ¡Te respeto! ¡Te quiero! ¡Te admiro! ¡Bendiciones! ¡Ay, tan bello, mi amor! ¡Qué hombre bello por fuera y por dentro! ¡No, no, no! ¡Es un tipado! ¡Somos amiguísimos! Bueno, primero mandarle un beso a mi sobrino. ¡Qué palabras tan lindas! ¡Me conmovieron! ¡Increíble, mi amor! Yo también te adoro y sabes que cuentas conmigo siempre. Y bueno, todos los que han hablado, Rodrigo Divino, también un amigo del alma, mi hermana Patricia, ni se diga, somos así. Y bueno, con Calzadilla, me hace mucha falta en Yo me llamo, hay muy buen equipo ahora también, pero tú sabes que uno cuando empieza ciertas cosas y ciertos proyectos con unas personas como que los quisiera tener siempre allí, aprendió a hablar portugués, yo hablo muy bien portugués y cuando empezó entonces él dijo, yo quiero aprender portugués y es muy juicioso, muy juicioso. Él cuando se empeña en algo es impresionantemente buen estudiante, se metió a estudiar portugués y ahora a gente se habla en portugués cuando a gente se fala. Por eso fue que el hijo me hizo falando portugués, porque él adora falar portugués, entonces lo adoro, es un amigo amigo. Son de esos amigos con los cuales la gente piensa que hubo algo que tenían, porque la gente uno no, a mí no me puede ver acerca de un hombre porque entonces ya tuvimos relaciones. Algo se sintió de eso, ¿no? Relaciones sexuales, digamos, para hablar francamente. Uno tiene relaciones de muchas formas y la relación mía con él es de amistad, pero tú no sabes del compañero de viaje, tú no sabes la caballerosidad, lo elegante, lo educado que está formado Calzadilla, tiene unos principios y unos modales, o sea, viajar con él es una delicia, es una delicia. También es muy cuidador, es del mismo signo mío, entonces es también muy protector, muy amigo, muy confinche, muy parcero, como dicen en Medellín, y yo lo adoro, lo adoro. Y como dices tú, tengo muy pocos amigos, pero los que tengo son uno A y los amo. Y sí, soy muy leal en la amistad porque yo creo que algo de lo que yo a veces, lo que no soporto yo es la hipocresía, yo no soporto la gente falsa. Y tengo ya un radar porque, claro, al tener tú ese tránsito por todo ese equilibrio que estaba buscando a nivel espiritual, eso te va dando una intuición, una percepción, una alta percepción. Un discernimiento. Un discernimiento. Y sí, entonces tú ya captas la energía de la gente muy fácil, la captas, sabes cuando la gente es falsa, sabes cuando la gente es hipócrita, sabes cuando la gente te dice las cosas por cumplir, cuando te las dice de corazón. Y yo soy una persona que si a veces de repente para mucha gente me dicen grosera, yo creo que en mi vida ha sido grosera. Entonces, cuando en las redes tú sabes que hay de todo y la humanidad está hecha del yin y el yang, de la gente oscura y de la gente con luz. Entonces, siempre hay gente que dice es una grosera, porque yo nunca veo que haya grosería, yo simplemente soy estricta en mis devoluciones, porque lo que hacemos es que los participantes crezcan y verlos crecer y llegar a donde llegan es para mí muy emocionante. Entonces, pero los que dicen que soy grosera es porque la gente que a veces critica sin conocerte, sin haber vivido tu experiencia o contigo, que no te conocen a fondo y hablan así, es gente con una cantidad de falencias y por eso dicen que lo que Juan dice de Pedro, cuando Juan dice cosas malas de Pedro es porque esas cosas las tiene Juan. ¿Ves? Está viendo en ese espejo. En ese espejo, entonces se lo quiere achacar a la gente y todo. Entonces, son muchas cosas, pero yo sí sé cuando la gente es sincera y por eso a mí me gusta andar con la verdad. Me gusta siempre, trato de encontrar la forma de decir la verdad sin ofender, pero no me gusta tampoco ser hipócrita, tampoco soy como para dónde va la gente, para dónde va Vicente, todo el mundo. Entonces opinan y entonces salen modas nuevas y entonces hay que seguir esas modas o entonces hay que hacer lo que la gente dice porque si no ya estás fuera de contexto. No, simplemente yo creo que cada cual tiene su manera libre de pensar a todo nivel y yo tengo la mía y me parece que estamos en un mundo, que lo dije hace poco también en una entrevista, en donde lo incorrecto es lo correcto, lo antiestético es lo estético, lo antiético es lo ético y estamos en un mundo donde tenemos que aceptar un montón de cosas que no son normales, pero las tenemos que ver como normales porque entonces nos metemos en la grande, entonces nos metemos en un problema y resulta que no, ¿por qué? Si gente tiene derecho de ser como es y de respetarla, que también respeten el derecho de pensar de los que pensamos de otra forma. Entonces yo creo que ahí es donde está la verdadera comprensión de la humanidad, donde se respete cada cual, pero no tenemos por qué seguir modas y seguir cosas porque es lo que está de moda, porque es lo que hay que hacer o porque es lo que hay que decir y yo veo que mucha gente se rige por esos patrones y yo no, yo soy sincera y sabes qué pasa con alguien como yo, que hay más, pueden confiar más en una persona, que sea como yo, que en una persona que te esté todo el tiempo alabando, adulando, decorándose o echándose piropos y diciéndose cosas bonitas, que eso no, o sea, yo creo adornándose. Yo creo que la gente sincera es la que llega al corazón y sabes qué cuentas con esa persona. Pues Amparo, gracias primero por venir hasta acá, acompañarnos este sábado diferente, hubo un poquito de lluvia, ahora sale el sol. Indivina la lluvia, que viva el agua, que viva el fuego, que viva el aire, que respiramos, que viva la tierra, que viva el mundo. Sí, señora, gracias, gracias por tu generosidad. No, pues yo quiero decirle a todos, no, a ustedes por la invitación, yo quiero invitarlos a que se abracen mucho, mucho, mucho este fin de año, en Navidad, en Año Nuevo, en todos los días del año, que se abracen mucho, yo los abrazo con el corazón, les deseo una feliz Navidad, quiero que vayan a ver el paseo en familia. A partir del 23. A partir del 23, ya, 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 el próximo jueves, imperdible, váyanse en grupo, hagan parche, hagan combo, la van a disfrutar, es una comedia sana, familiar, donde se van a ver también reflejados muchos en sus casas, así que los amo, los llevo en mi corazón, gracias siempre por recibirme en sus casas con el corazón tan bonito y yo les mando todo mi amor y bendiciones, que todo lo bonito los encuentre, los abraza y no los suelte, los besamos, bravísima para Amparo Grisales, que mensaje bonito.